Anteriormente en Alquitrán, en Torrevieja Esta noche celebramos la venida de Alma Ya, ya, albastar, ven hasta ese día Chacal, ven conmigo No, no, no Le vuelven a Chacal, por favor Y ahora ¿Eres el señor de la cancha? ¿Demaseo? No toques a un monillo No, 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 perdona No me digas a quien puedo tocar No puedo tocar Vale, dítenme que la, solo que le pregunte No, 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 no Magui, dame la mano Dame la mano, mi vida ¿Estás bien? Sí, ha intentado hacer daño ¿Qué? Antes Lo he visto Y le han hecho daño a mi mamá Magui, ¿te quieres quedar con ella o te vienes conmigo? Vamos a buscar a Javi Ella me da cariño Espera ¿Te vas a ir a buscar a Javi ahora? ¿De qué? Javi no te da Pero mi vida, mi vida, vamos a buscar a Javi Él también te quiere No, me ha dejado sufrir así No, no ¿Qué mierda la has hecho, Magui? Yo no la he hecho No, ¿qué mierda la has hecho, Magui? No la he hecho Nada Una polla Nada Ha cambiado mucho Y lo sabes ¿Qué mierda la has hecho? No, no la he hecho nada Pero mamá viene No, mamá es que tiene que hacer cosas No, mamá no tiene nada que hacer Magui, cielo, volveremos, ¿vale? ¿Me das un beso? Por mis cojones que el vi a encontrarme ¡Aguentran! Hostia, Javi, tío No te puedes imaginar lo que necesito un colega ahora, macho Joder, yo he buscado de toda la noche, tío ¿Estás bien? No, ya tengo malas noticias He visto a Magui Iba con Lillit He intentado hablar con ella He intentado que entrara en razón Y está como poseída No sé, tío Me ha reconocido Y le he hablado de ti Y está como descendida contra ti Me ha dicho no sé qué De que le ha dejado a la monada O te hace responsable De que le ha raptado La logia del propósito de plata, tío Digamos que Magui ya no es nada Apartamos de eso Magui no es quien era ya No sé quién era antes Así que No sé ya qué esperar a ella ¿Va a pasar algo más? Porque lo has hecho con todo lo preocupado No me preocupas nada ¿Qué no tienes a chacar contigo? He ido a una secta de mierda No sé qué De la logia El propósito de plata Y el cabrón de la logia controla Y se ha quedado con él Chacar, se ha quedado con él O sea, no voy a recuperar No voy a hacer lo que sea Pero ¿Crees que lo puedes recuperar? ¿Puedo hacer algo para ayudarte? Y ya no sirven los vivos como vosotros Solamente estamos nosotros como seres Cabras Ellos son débiles porque Los leones Han decidido Que las gacelas no pueden ir en suma nada Por lo tanto jamás podréis ir más con las gacelas A ver Ha dejado a cinco personas Los ha separado Vengo a preguntarte ¿Qué coño haces tú? Para empezar no hables así A quienes han sido enviados por los dioses Me cago en tus dioses ¿Vale? ¿Sabes qué pasa? ¿Qué? Que tal vez mis dioses sean los mismos que los tengo El antiguo mundo ya no puede existir Por culpa de vuestros pecados Codicia, autodestrucción Tú, ¿de qué parte estás? Lo apuntaré en mi libreta de las cosas que me importan una mierda ¿Vale? Bla, 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 bla Mierdas y mierdas ¡Chacal! 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 No, no, no. No, no, no.